muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos una vez más a este su programa sin pelos en la lengua como va con sus amigos ruso y piero buenas noches bienvenidos mi querido piedorro pero chico y corro eso es toño aunque se enoje el piporro aunque se enoje el piporro este pues aquí ahora sí que un poco un poco este presionaditos mi querido piero tenemos un problemita tengo a mi mujercita internada ahí en la clínica 14 se nos puso muy malita este dios quiera dios quiera y todo salga bien este está delicadita un saludo a todo el personal este que la está atendiendo este a los doctores a mi querido miguel el guardia el vigilante de guardia de i de de la 14 este me dijo que le mandaron saludito con mucho gusto esperando en dios que pues que todo salga bien claro este porque si si se ha complicado esta maldita enfermedad de el día de vis y el día de veras el día de veras este del diabetes le dio del fuerte yo yo también tengo pero estoy más más controlado este no está tan fuerte el de ella sí es muy agresivo muy agresivo este ya no ve ya no ve este su riñón está dañado este mal mal está malita está malita pero pues todo sea la voluntad de dios y lo que él diga estamos preparados para bueno y malo esperemos que todo sea bueno dentro de lo que cabe claro que sí mi querido piero este pues bueno vamos a dejando un poco así un lado un poco la tristeza y vamos a la alegría porque de eso se trata este programa no no venimos a a enfadar gente ni mucho menos simplemente comentarlo porque pues es parte de la vida parte del show nuestra página mi querido piero nuestra página es triple punto punto com punto mx si usted quiere incrementar sus ventas anúnciense con nosotros ventas a la página ahí aparecen unos teléfonos y les vamos a proporcionar unos paquetes de acuerdo a sus posibilidades así de fácil así de fácil todas las personas que quieran es sintonizarse algún producto alguna tienda claro que hay x producto lo que quieran aquí con mucho gusto este tenemos en puerta un compromiso mi querido piero así es el próximo 17 de junio el 17 de junio vamos a al pargo de lázaro cárdenas celebrando el día del padre el día del padre este reserven con tiempo porque se llena este bendito dios donde nos presentamos este atascamos gracias bendito público se les agradece y decirles que eso es el 17 y el 27 el 27 en las fiestas de tlaquepaque en el teatro del pueblo del pueblo totalmente gratis gratuito para toda la gente que que quiera ir a desconozco dónde vaya a ser si vaya a ser en donde es en la expo o si vaya a ser donde se sea antes o en el jardín de no sé dónde pero ya les diremos con el palenque está en las antiguas instalaciones pero no vamos al palenque vamos a teatro del pueblo a lo mejor hacen todo ahí así es y pues este sin más preámbulos y más preámbulos la verdad que me siento bien orgulloso de tener esta invitadasa y digo invitadasa porque se lo ha ganado así es la verdad que tiene un talento este encabronado muy buen talento este ahora sí que que estaba escondidita y todo ya empieza a salir a la luz me quedé encantadísimo desde la primera vez que la escuché dije ella ella tanto que bueno ahorita ahorita lo vamos a platicar lo vamos a platicar más adelante para no no adelantar detalles y pues vámonos directos directos a a la invitada de honor de manteles largos estamos porque la verdad que es una del del de las voces este cómo se le se le puede llamar este privilegiada sí pero pero que va a sobresalir y yo tengo yo tengo la fe y la seguridad de que de que va a despegar con ustedes holga andrade mi querida holguita holguita qué bonita eres un amor eres un encanto la verdad la verdad que este tu marido sacó la lotería contigo este mi querida holga le comentaba hace rato a tu marido vamos empezando por ahí por ahí por el marido este vamos a empezar por las cosas malas le comentaba que que carlitos luna este se expresó muy bien de él te quiere mucho te quiere mucho carlos quiere mucho a tu marido este y la verdad que da gusto que se expresen los compañeros así de de uno no no se tiene enterarse así ahorita de esta manera guau y ya se lo ya se lo dije se lo esterné le dije sabes que de parte de carlos este te quiere mucho te tienen buena ley de buena ley este tienes una gran mujer ya le expliqué a tu marido este que sepa quién eres cuánto vales o sea y no echar a la basura todo ese talento todo ese brillante que que vienes arrastrando en cuestión de una pulidita nada más este exactamente y con eso para que brilles como te mereces holga porque la verdad que tienes una voz privilegiada yo la primera vez que te vi te lo dije en la entrevista pasada te vi en la colorina y me quedé de fundillo ahogado o sea anodadado anodadado y dije órale carlos y honestamente mi respeto es para todos cada quien tiene su parte de talento pero yo pienso que que esa noche de de la colorina se la llevaron tú y carlos este carlos luna no sé si se los hayan comentado pero sí dígate que sí hubo muchos comentarios positivos cada aquí en sus favoritos pero si hubiera sido una encuesta yo creo que sí quedamos ahí en los primeros lugares sí definitivamente digo pues sobre todo nosotros que conocemos el talento tenemos tenemos sabiduría de eso y yo honestamente quiero mucho a carlos lo quiero mucho estaría muy difícil de quién sería el primer lugar de ustedes dos la verdad porque porque lo tuvimos la semana pasada a carlitos y tiene un talento muy especial un sello muy muy de él muy original un estilo muy especial y es fan fan de hueso colorado de ustedes aparte sí o sea no nada más son así como que los maestros de la comedia y él dice son mis maestros no y mis padrinos aparte y lo dice con orgullo y yo también digo con orgullo este un talento que yo desconocía a pesar de que lo conozco de hace 33 años fíjate a carlitos y de repente lo digo ah cabrón le digo y este de dónde salió ya bien pulidito pues un estilo tipo vicente fernández bravío pero con sin llegar a la imitación con su sello la figura que guarda es ese bigotazo ese pinche bigote le da le da un toque de autenticidad y tú mi querida holga pues no te quedas atrás no te quedas atrás mi querida holga este eres un gran talento y sobre todo una de las cosas muy importantes que tu marido te apoya porque donde no te apoye se echa a perder todo esto mi querida holga sí te lo dije la vez pasada este me imagino que vio el programa este ese día y lo dijimos lo hablamos y lo dijimos y y bien tuvimos el honor tuvimos el honor de llevarte este en el espectáculo de ruso y piero a tuve yo no 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 a tierras coloradas tierras coloradas cerca de tepa lienzo charro antonio aguilar antonio aguilar y la verdad que yo me llené de orgullo porque yo vi que te viniste encantada oh sí la verdad cómo te sentiste vamos empezando no pues imagínate yo creo que es como la primera vez en mi facebook que tengo tantos likes que tengo tantos comentarios así que sentí como que se me saturó y de que oye cómo lo hiciste mira dónde andas ya y con esos señorones y felicidades y no las felicidades no me no me cansaba de contarlas y cada cinco minutos quería estar viendo el face porque llegaban y seguían llegando notificaciones y eso me ha ocasionado también pleito ay tú no vio el teléfono déjalo en paz un rato pero como nunca me emocioné y vi el resultado de trabajar con personas ya como ustedes y como me levanta a la imagen mucho de un claro crea una plusvalía claro que sí que es lo es de lo que se trata pero fíjate que independientemente de que hayas trabajado con ruso y piero eso eso vale madre entre comillas entre comillas porque es muy importante porque si te crea la plusvalía plusvalía que no le hemos ganado a base de muchos años de mucho sacrificio pero aquí lo más importante de ese día no fue ruso y piero que hayas alternado con ellos lo más importante el público que teníamos lleno el el lienzo y charro y que sí que te vaya bien este mi hijo este sí mi hija está ahí hay hay los los ponemos de acuerdo con lo de tu tía sale que estén bien este el público es lo más importante que que ibas por cinco canciones cuatro o cinco canciones y te chingas y te chingaste cuarenta y cinco minutos o sea la gente lo dejan bajar pues la la gente está bien metida este gracias a dios que sí y los aplausos o sea todo todo eso todo es muy emocionante una experiencia de las mejores que he tenido hasta el día de hoy en la trayectoria de de mi corta carrera que llevo de las mejores experiencias no es que bueno y te dije este estás dentro del equipo desgraciadamente a veces las circunstancias no se prestan para que antes este en la gira porque porque tenemos abacachó ya lo viste este manejamos la comedia pero no descartamos verdad mi querido pero te lo he comentado te lo he comentado le digo mi querida olga le digo este está está este en esta en stand by pero está estás dentro del equipo y yo lo que hablo lo cumplo lo cumplo soy hombre de palabra este ya se darán las las circunstancias este para 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 que nos acompañes sería cuestión de que lo platiquemos nos ponemos de acuerdo a ver si hay manera de de llevarte a la feria de Tlaquepaque para que estés en un teatro del pueblo abarrotado lleno bien bonito tuvimos tuvimos una experiencia bien bonita en Tepatitlán verdad este en el palenque de Tepatitlán un un miércoles miércoles llevamos a Pipe Villalobos iba dentro dentro del espectáculo llegamos en miércoles nada más Ruso y Piero o sea y Pipe pues este dentro del espectáculo llegamos a las 11 de la noche donde el palenque donde el espectáculo empezaba a las 12 llegamos y nomás estaban los pinches gallos y puestos 15 la llegada y el pinche palenque solo cabrón solo solo dije no no sé cómo Ruso y Piero y solo así no total total que me me dice mi mujer llévame a cenar nos fuimos a la feria oyes veo veo un colonón por cierto estaba Bruno de Jesús Bruno de Jesús allá fue Bruno de Jesús y vi un colonón pero una cosa exageradísima exagerada en la calle o sea que todavía no entraban a la feria le digo a Bruno Bruno y ese pinche colonón vienen a ver a los a ustedes a Ruso y Piero estás loco cabrón ve la pinche hora que él le dio nomás que todavía no los dejaban entrar vienen a verlos a ustedes ándale que sí cabrón cinco mil gentes en el palenque cinco mil gentes y bueno bendito dios no y es lo que yo pretendo este con Olga Andrade o sea o pretendemos llevarte llevarte a a lugares donde creas creas un buen palenque un buen rodeo este un buen lugar para que te conozca la gente y te voy a llevar este gracias me lo estoy imaginando ya cuenta 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 con ello este cuestión de que nos pongamos de acuerdo claro este este porque no debes de entender a manera de que crees una plusvalía y del cuero salen las correas y has tenido mucho trabajo a raíz de 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 esos programitas de esos te ha salido mucho trabajo bendito dios que sí platícame te dije te dije ayer no me platiques nada no me platiques nada ahora sí quiero que me lo platiques échale me platicaste a ver dilo tú que fue lo que pasó que acabo de festejar mi décimo aniversario sí se puede decir el lugar aquí todo verdad sin pelos en la lengua en refugio del fraile este con un gran elenco obviamente porque son mis inseguridades todavía como artista no muy conocida el que te quieres amparar pues con gente más conocida que tú y los dos villalobos fueron como mis padrinos de honor habíamos platicado desde diciembre que estuvimos con vidal santos en la revista latinomanía en la posada de medios desde ahí ya les había tirado yo así como la indirecta de que me quería festejar y que a ver si se podía y el señor desde ahí me dijo cuenta con nosotros pero cuando se acerque sí que cuando se acercara más la fecha le mandará un recordatorio porque pues faltaba mucho entonces ellos me cumplieron bendito sea dios estuvieron al medio tiempo mío este a decirme unas bonitas palabras me llevaron un bonito ramo de flores me regalaron unas cancioncitas para mi público no te llevaron empanadas eso eso yo creo que me lo quedaron a deber no se las oye perdonar así no pero se portaron maravillosamente bien y llevé un par de comediantes también que son tachín y álex béjar buenos buenos compañeros buenos compañeros álex ya ves que ahorita anda con todo el chamaquito buen prospecto de la comedia muy bueno muy bueno este desgraciadamente un talento un poco olvidadito no sé por qué no no sé que sea lo que pase pero la verdad que yo le doy mucho más talento a álex béjar que muchos compañeros sí pero solamente el de río sabe claro porque son las cosas cuando como y por qué este también pasó lo mismo con los dos villalobes de hecho nosotros fuimos los padrinos que fue fue en el castillo en el palacio de castilla palacio de castilla donde donde va a ser los premios amplida ahora sí ahí este ahí fue donde los apadrinamos a los dos villalobes también sí sí o sea compadre y ahijado a la a la vez pues hablando de personalidades importantes yo creo que simbólicamente son también como unos padrinos para mí gracias si lo consideras claro que sí me lo permiten si me lo permiten porque y y como es un detalle mucho más bonito porque me están invitando confiando en mi trabajo abrirles un show verdad y acá muy diferente porque yo muy humildemente ya mis posibilidades de organice mi propio evento con esos padrinos que les digo con este par de comediantes y me acompañó la música el dueto peña que también son papá y hijo si lo hubiera planeado no me verá resultado puros papá y hijo papá y hijo papá y hijo hasta que terminó el evento me cayó el 20 dije yo por qué hice eso porque se me darían las cosas así verdad y también alfredo siluetas un ratito en el teclado la gran sonora de cali para cerrar el hijo de alfredo el hijo de alfredo faltó no es porque no es músico pero la verdad que no lo planeé ni lo pensé curiosamente así se dieron las cosas incluso en los comentarios están poniendo ahí oye pues para el día del padre estaría fabuloso que esas personas que te acompañaron organizen un show ellos mismos para el día de para en cualquier lugar y ya le mandé a decir a hugo el del restaurante oye cómo ves están lloviendo estas propuestas no me incluyo le dije porque es día del padre y son puros padres de hijos oye no estaría mal dicen después me pasas bien los datos de todos y checamos eso falta poco tiempo no pero creo que el evento como te digo humildemente organizado por por mí y vamos vamos a retomar vamos a retomar ahorita tenemos un patrocinador que es el parcero vamos a retomar el refugio del fraile este de cómo te fue cómo estuvo todo eso este para engalanar un poco más este este bendito día de este programa va tan tan chulo tan hermoso para retomarlo tenemos el parcero que está ubicado precisamente en felipe ángeles y manuel paino en la colonia san isidro a dos cuadros del mercado felipe ángeles a una cuadra del panteón mi casa su casa la tuya de tu casa tu residencia acá hoy tiene ya un nuevo concepto ahorita lo platicamos ahorita lo platicamos estamos preparados para el parcero ok nos vamos a el parcero el parcero